riesgo a la población. Es importante señalar que en la medida en que hemos ido reduciendo el fuego, hemos podido ir removiendo escombros. Esto nos ha permitido, y lamentablemente debemos informarlo al país, encontrar nuevos cadáveres, cerrando hasta este momento la cifra de 39 compatriotas que están en la morgue del Hospital del Seguro Social. Dieciocho de ellos son efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, ya reconocidos. Quince son civiles, la mayoría familiares de los guardias nacionales que estaban en las viviendas de guarnición del destacamento número 44, y hay seis cadáveres por identificar. Es el saldo de víctimas fatales hasta el momento. Tenemos seis personas hospitalizadas, ya que la mayoría de los heridos han sido dados de alta por las autoridades médicas. Tenemos cinco heridos en el Hospital Naval, uno en el Hospital Calle Sierra del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y tenemos nueve en el Hospital Coromoto del Zulia, que han sido trasladados gracias al puente aéreo de aereoambulancias que se estableció desde primeras horas de la mañana y que nos ha permitido trasladar de manera oportuna a los heridos que requerían una atención especializada en el Hospital Coromoto.